buenos días estudiantes hoy jueves 29 de julio de 2021 vamos a trabajar con la asignatura de ciencias naturales continuamos hablando acerca de los animales vertebrados vamos específicamente a tratar de los anfibios dice los anfibios fueron los primeros animales vertebrados en adaptarse a una vida terrestre se estima que surgieron los peces hace unos 360 millones de años con el concurso del tiempo de ellos se desarrollaron los reptiles que a la vez dieron lugar a los mamíferos y las aves se estima que actualmente existen unas 4.300 especies diferentes de anfibios vamos a hablar sobre la reproducción en lo que respecta a la reproducción dice la mayoría son ovíparos es decir ponen huevos pequeños y sin cáscara que eclosionan en el agua de los huevos nacen los renacuajos que experimentan un conjunto de cambios bruscos metamorfosis durante el crecimiento hasta convertirse en adulto que respecta a la respiración los anfibios utilizan los pulmones y la piel para respirar los renacuajos cuando salen del huevo no tienen pulmones sino branquias y retiran el oxígeno del agua en lo que respecta a la forma del cuerpo la forma del cuerpo varía en los diferentes grupos en los sapos y la rana su cuerpo es corto y no tiene cola en cambio en las salamandras y los tritones es alargado y tienen una cola en su fase adulta todos los anfibios tienen cuatro patas vamos a hablar acerca del sistema circulatorio presentan un sistema circulatorio cerrado y doble son de temperatura variable y tienen sueño invernal en lo que respecta al activo al tipo de piel tienen la piel desnuda y deben estar siempre húmeda por ese motivo viven en el agua o cerca de ella en la alimentación son fundamentalmente carnívoros que se alimentan principalmente de artrópodos aunque en la fase de renacuajos son herbívoros aquí tenemos la gráfica de un anfibio verdad como ustedes pueden observar si esta imagen es de un sapo dice su cuerpo es corto y no tienen cola como tú puedes apreciar aquí bien cuando la clase la vayas ya a pasar al cuaderno recuerda que tienes que pegar la figura para que tengas mejor comprensión del contenido que estamos tratando en este día continuamos hablando ahora sobre los peces los peces constituyen un grupo de animales de gran importancia económica y alimenticia para el ser humano sus principales características son vamos a hablar sobre la reproducción la mayoría de los peces son ovíparos acuáticos tanto de agua dulce como salada depositan los huevos en el agua y no cuidan ni de los huevos ni de las crías en lo que respecta a la respiración respiran por branquias unas láminas dispuestas en hileras que tienen detrás de la cabeza y que les permiten obtener el oxígeno disuelto en el agua en lo que respecta a la forma del cuerpo casi todos son más estrechos por los extremos de manera que pueden desplazarse por el agua con mayor facilidad sus extremidades son aletas de forma muy variada que le permiten desplazarse bajo el agua una de las más importante que la aleta caudal que también se llama cola y que sirve tanto de timón como de propulsión la mayoría tienen un esqueleto óseo con huesos en forma de espina lo que respecta al sistema circulatorio dice su sistema circulatorio es cerrado sencillo es decir la sangre pasa una vez por el corazón en cada recorrido la temperatura corporal es variable depende de la temperatura del agua donde vive lo que respecta a la alimentación la mayoría son carnívoros aunque también hay algunos algunas especies herbívoras y omnívoras casi todos al nacer se alimentan de tanto que son pequeños animales y algas que flotan en el agua tipo de piel tienen la piel recubierta de escamas que los protege así mismo recuerda pegar las figuritas sí para qué tengas una comprensión más amplia sobre el tema que estamos hablando bien tenemos las siguientes actividades estas actividades las vas a desarrollar las afirmaciones son las que están con los puntitos dice el cuerpo de los sapos y las ranas es corto y tiene cola te va a poner sí o si no también puedes poner una vez es verdadero o una efe si es falso la siguiente dice los anfibios con tim los anfibios utilizan sólo los pulmones para respirar también se va a colocar una vez una efe de acuerdo a lo que tú investigues cuando yo estoy ya iniciando el tema ahí están las respuestas a la número 18 para que te orientes y anotes en un paréntesis si es verdadero una vez si es falso una efe y la última dice los anfibios adultos son carnívoros bien espero estudiantes que sus representantes acudan el día de hoy a la escuela les recuerdo que voy a revisar los portafolios desde las ocho y media de la mañana no pueden faltar bien la clase que ha recibido en este día es de la asignatura de ciencias naturales pasarla al cuaderno de materia de ciencias naturales como todos los días mis consejos y recomendaciones que te cuides ayúdense en la casa y obedezca siempre a tus papitos chao